Esto también va para pagar la deuda que tienes conmigo. Cuidado con ser un padre demasiado duro. ¿A dónde va vestido así? Cuerza conquistada. Abacaradas. Giro cansado de ser ucho. Y cuidado con tener de enemigo a Giro. ¡Ahora, Giro! Contigo queriendo... ¿Dónde se fue? Contigo queriendo... ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Giro de feo! ¡No, no, no! ¡Comparía! ¡No se espalda! ¡Oh, salve! ¡Giro! ¿Qué tienes?